La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 13 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. CIEGOS, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ser parte de la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, la palabra de Dios nos habla que el mayor pecado aquí es la ceguera. Ciegos guiando a otros ciegos. Personas que dicen una cosa y hacen otra. Nos habla de ser sinceros, las indéresis, la coherencia de vida cristiana. Las autoridades, los que son guías, líderes religiosos, padres de familia, tienen una gran responsabilidad. Guiar a los suyos hacia el reino de Dios, hacia la salvación. Para Jesucristo, en la religión, en el culto, todo debe estar al servicio de la vida. No podemos, entonces, guiar a otros a un fanatismo, a hacerlos adectos a mi ideología, a que me sigan a mí, a que juren por cosas que no son, a que hagan sencillamente vanidad de vanidades en su vida. Jesús quiere que dejemos toda esa ceguera y que comencemos desde ya a recapacitar y hacer las cosas bien. Por eso el Señor utiliza esa expresión, hay, hay de ustedes, guías ciegos que enseñan, que enseñan mal o que enseñan pero no cumplen. Eso nos dice hoy Jesús a ti y a mí, a todos nosotros. Que dejemos de ser guías ciegos y necios. Que dejemos de mal conducir al pueblo. Que comencemos desde ya a guiarlos a la salvación. Que los acerquemos verdaderamente a la fe. La fe que nos lleva a amarnos los unos a los otros. La fe que nos lleva a mostrarnos orgullosos de la iglesia de Dios. La fe que nos lleva a cumplir la tarea, a ser buenos, a dar todavía más por la salvación de todos. Hoy, cuando muchos dicen una cosa y hacen otra, hace falta más cristianos verdaderos que realmente demos testimonio del Evangelio de Cristo. Que seamos capaces de mostrarle a los demás que están siendo guiados por otros ciegos. Especialmente todos aquellos que pertenecen a tantas ramas del cristianismo que se separaron de la iglesia católica por esos ciegos. Que hoy día han hecho a otros aún más ciegos que ellos. Señor Jesús, ayúdanos hoy para que los católicos seamos buenos y verdaderos guías para todos aquellos que necesitan acercarse más a ti. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.